Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta y estamos aquí, madre mía, en esta serie de Rómedos pues tras lo que pasó en el capítulo anterior, ¿no? que conseguimos tener comida, conseguimos tener un poquito más de dinero que bueno, habrá que ver ahora las arcas, ¿no? como están que es aquí, madre mía, ya ni me acuerdo de dónde se miraba que si os fijáis, todavía está esto mal, ¿no? debemos intentar, fijaos, soy capaz de incluso minimizar los es que claro, es que aunque lo minimice, fijaos, es que me van a dar a menos 3 a ver, aquí es en menos 5, menos 12, vale yo creo que habrá mucha diferencia entre menos 12 y menos 5 así que voy a poner el nivel de impuesto en medio, o en normal aunque gane un poquito menos de dinero, ¿no? porque, joder es que esto, el descontento que hay aquí de este nivel a este otro es bastante en cambio, de este a este no es tanto y sí de dinero, por lo cual no merece mucha pena ¿habéis visto, no? madre mía, qué pensador que soy en fin, a ver, a ver, a ver ¿qué tenemos por aquí? bueno, estas unidades todavía se están bueno, están ¿cómo se llama? tío, no me sale la palabra se están reanimando, no, reagrupando tampoco me cago en pan y no me sale la palabra, vale aquí tenemos los dioses de la guerra que hombre, como dioses habrán podido ser porque han aguantado la embestida de solo un hombre o mejor dicho, de solo un ejército que era dos veces inferior en número a él o sea, al contrario y aún así ganamos en una épica batalla que murió heroicamente mi general no se llamaba leónidas pero se podía haber llamado el general era areo y tenía complejo de galleta mejor persona más bueno que estaba la galleta en fin, no sé si ponerme a luchar contra él ah, es verdad, en el capítulo anterior dijimos que teníamos sabotaje militar y envenenamiento vale, la pregunta es ¿merece la pena hacerlo? por 400, yo creo que no yo creo que no, ¿por qué? a ver, fuera de aquí ¿por qué? porque fijaos son muy pocas unidades las cuales murirán seguramente en cero coma honderos y jabalineros podemos cargar contra ellos y prácticamente eso es cierto que apenas tengo venga, venga, venga y además creo que mi nuevo general mi nuevo general que no sabéis cómo se llama que se llama como pancracio sí señor mejor general mejor crustáceo en fin, vamos a por él vamos a hacer otra épica bueno, épica batalla tampoco pero es una batallita bien, podemos hacer así no, no, no vamos a librarlo ya que va a ser bastante rápida y con el corte que voy a hacer ahora pues más rápida que va a ser ja bueno, pues ya estamos aquí vamos a esperar ya de paso ¿por qué? y por qué no vamos a esperar venga a ver, niebla seguimos con niebla venga, esperamos otra vez y de noche lluvia genial comenzamos despliegue ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esperar? más que nada no, ya no voy a esperar más más que nada porque para que veáis lo que viene siendo los efectos climáticos ¿no? y demás así que uuuh chavala además el suelo está con ese toque de humedad que que resalta todo el brillo y demás está genial ¿no? ay, perdoname un poquito porque he bebido bastante agua ahora mismo rápidamente o sea, había salido había ido en el tiempo ese de carga a llenarme la botellita de agua y vale bien después tenemos a este compañero y a este compañero que se van a quedar un poquito más así y ya está prácticamente este por aquí y este por aquí vale más o menos así vale agrupamos y y y ya está bien tenemos muy po wey no están mal los arqueros que tenemos ojos 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 no ojo vale comenzamos comenzamos y no encuentro a nadie vamos a ver vamos a ver 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 que está pasando aquí señores o sea muy bonito el campo y demás pero donde están las unidades contrarias por favor que pasa es que no se ven no me gusta eso que no se vean tío lo odio vale vamos a ir para acá a lo mejor están en esta zona supongo que estarán enfrente mía ¿no? ya que soy yo el que les ataca a lo mejor por esperar se mueven ¿no? podría ser algo a ver podría ser algo curioso pero bueno eh vale ya sé dónde están ya sé dónde están tranquilidad ¿lo ven? perfecto pues tranquilos señores vamos a ir por aquí a ver cómo era esto así y vamos a ir para acá de forma calmada de forma calmadita y vosotros también fijaos vale pues vamos a ver un poquito cómo van los diferentes ejércitos huyen huyen seréis cobardes madre mía ahora venga eh os he dicho cobarde y ya vais vale van a por mi caballería parece ser así que la voy a retrasar un poco fijaos cómo se ve perdonad ay madre mía me voy a coger un resfriado aquí eh y bueno pues nada seguimos yendo vale aquí está mi ejército que no lo he visto con los setos estos y y nada lo único que vamos a hacer eso sí es darle a a más rápido más que nada porque es que si no se haría eterno y he dicho que era un una batalla más o menos rápida como veis eh la armadura tampoco es tan tan potente como nuestra armadura fijaos 60 y en cambio los hoplitas de la milicia pues tienen 50 y 5 en cambio yo pues llevo 105 así soy yo así soy yo así que nada supongo que pondré al general primero para que se coma todos los proyectiles digo yo vale genial y eh seguimos avanzando vale más o menos más o menos todavía no todavía no todavía no todavía no perfecto vamos a terminar o sea vamos a esperar a que vengan las otras dos las otras unidades perdonad y y y pondré al general enfrente contra todas picas intentaré rodear con las otras unidades y ya está así que nada venga vamos a hacerlo a ver vamos a quitar esto y vamos a hacer una cosa así más o menos una cosa así yo creo que sí y una cosa por aquí venga rápido 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 vale perfecto y por aquí también perfecto genial vale esto todavía si ya disparan bien 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 vale a por esto jabalineros no a por esto honderos ¿por qué a por esto honderos? pues lógicamente antes a por los honderos puesto vamos a ponernos en muroplita y diréis el muroplita no sirve porque es fuerza de escudo no armadura pero es que la fuerza de escudo amigo mío sirve para la es como un toque de 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 la fuerza de escudo es para parar el proyectil vale así que nada nos servirá fijaos fijaos a ver si le damos un poquito porque parece que no no pierden venga ahí está mi proyectil sí señor sí señor sí señor vamos ese note esa estresa militar mientras los otros recargan más lentamente no en verdad soy yo el que recarga más lentamente los honderos recargan más rápido pero bueno fijaos estos no pueden hacer nada porque es que no llegan a mi alcance y venga hombre por favor ahí está ahí está aquí han pillado unos cuantos se van a empezar a rendir ya prácticamente en la siguiente andanada pues se rendirán ya veréis queda una una o dos más y yo creo que se deberían rendir quedan ya solamente 16 vale más cositas vale vamos a llevar a estos por aquí y vamos a llevar a estos fijaos lo que yo he dicho y aquí es cuando ya se rinden o deberían vale este es el general no hay que buscar al general que es este y empezar a a a a criviarle a flechas también vale mientras tanto tú a andar y este tío no sé hasta dónde puede llegar pero me da un poco de miedo vale perfecto 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 estoy consiguiendo lo que yo quería que era que se moviera hubiesen que eso es lo que la verdad yo quiero ahora mismo vale perfecto vamos a ir huyendo huyendo ¿para qué? ¿para qué estás huyendo Pablo? amigo mío para atraparlos a todos vale a por estos y a por estos vale 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 corre 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 fijaos cómo van a caer es que van a caer no lo siguiente vale ahí ahí lo he hecho un poco mal pero bueno vamos a intentar ahí ahora ahí está venga 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 a por ellos y a por ellos también vámonos y este igual venga 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 ya 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 y a ver a ver a ver cómo cómo pregunto yo pregunto cómo es que chaval ahí ha habido una una sangría en serio pero bueno eso está más muerto que muertos y nosotros por la retaguardia pues vamos a poder este saque de allá sin proyectil por lo tanto pues yo que sé que venga para acá para hacer algo y nuestro general joder porque carga aquí ya de paso no puesto que estos no cargan perfecto ahora esto que sigan limpiando la zona vale vamos a dejar esto para que se metan entre las unidades y fijaos madre mía esto sí que es un rodeo y lo demás son tontería mientras tanto esto ni se está moviendo así que genial hemos cargado ya a todos los jabalineros así que mejor todavía y vámonos para acá bien mientras tanto las otras dos unidades que son esta y esta se van a ir también por la retaguardia mientras que esta van a ir avanzando un poquete fijaos que se están poniendo bastante bien pero yo creo que va a haber problemillas no va a saber por donde les vamos a cargar fijaos vale estos dos que vayan a por estos yo creo que podremos y fijaos madre mía o sea vamos a cerrarlo más todavía y ahora 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 es el momento no más para atrás más para atrás mejor antes de que bajen los otros las van a bajar las están bajando pero da igual ahora es cuando nosotros vamos a por ellos y fijaos fijaos vámonos con esa carguita ahí está sí señor sí señor sí señor vale a por estos y una carguita contra estos no todavía no todavía no todavía no ahora ahora es el momento es Wodafone y fijaos madre mía no han sabido hacia donde bajar las picas madre mía madre mía y estos que vengan para acá por yo que sé por hacer algo para que no no se queden fríos bajo la lluvia que luego se refrían y eso no es bueno así que nada fijaos masacre masacre colegas masacre y aquí lo único que voy a hacer es largarme ah mira si ya está vamos a continuar simplemente por por a ver a ver si podemos cargarnos a lo máximo posible sobre todo a estos piqueros de levo que de levo ojo como de levo pero más bonitos fijaos a ver ahí está venga 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 ahí está matemos más con el general que es lo que yo sobre todo quiero matar con el general ¿por qué? porque así recibo pues un poquito más de como veis aquí que lo he recibido un poquito más de experiencia lo cual está genial vale vamos a dejar aquí ya está y nada un cortecito y ahora vuelvo madre mía habéis visto un combate más limpio o sea no hemos perdido ni a un solo hombre ni a uno solo poner el general primero para que los honderos le golpen a él y luego avanzar con los arqueros para cargarme a esos honderos y que los honderos no me hubiesen dado a estos arqueros la verdad es que ha tenido resultado y tu compañero deberías morir ahí está sí señor tu muerte me complace muy bien eh ¿cómo se llamaba? los dioses de la guerra espérate que me ría un poquito como mucho por favor dioses de la guerra aquí está los arrasadores de los dioses en fin matar a prisioneros porque no hay más nada que añadir aquí y ya está pancracio fijaos pancracio mejor general mejor crustáceo este diligente caballero hace gala de una gran experiencia y no deja de mejorar sus habilidades pues vamos a ello a mejorarlas sí señor que empezamos otra vez con la tontería esta bueno tontería ojo 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 pablo lo que has dicho no es tontería pero ya sabéis no vale vamos a ponernos guerreros ya que somos guerreros y y y detalles de la unidad ve que voy mejorando no también vale vamos a ir con esta chiquilla hasta aquí si puedo está siendo asediada por los guerreros errantes esto la verdad es que está muy bien ¿por qué? ¿habéis visto lo que le ha pasado a Macedonia? o sea en el capítulo anterior Macedonia salió con un ejército que fue bastante potente y nosotros con pocas unidades luchamos contra ese ejército y lo matamos o casi lo exterminamos en este capítulo lo acabamos de exterminar y me acabo de dar cuenta que le han atacado mientras pues claro todo su ejército se había ido y había dejado desprotegido su villa ¿no? su región Pulpudeva así que fijaos van a venir los guerreros errantes Tilis los cuales de momento yo no soy aliado ni enemigo de ellos creo y y nada pues fijaos fijaos las unidades que llevan supongo que podrán contra los otros ¿no? a ver vale no se ven las unidades que llevan pero bueno y no no quiero ir a por Tilis aunque iré a por Tilis eso sin lugar a dudas pero ahora mismo no ahora mismo no debería recuperarme un poquete más tú 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 estoy pensando vale estoy pensando vale voy a quedarme por aquí a ver aquí cuánto tenemos por turno más 10 y si nos vamos aquí o sea si nos vamos más ah que no puedo más no puedo moverme más bueno pues nada es lo que hay en fin vamos a ver un poquito la batalla y ya está o sea aquí tampoco podemos hacer mucho ¿no? vamos incluso a pasar por aquí ahí está y nada más la verdad nada más como veis de aquí estamos más o menos bien cada vez vamos mejorando y progresando y y y tecnología a esto le queda un turno lo cual quiere decir que en el siguiente turno tendré un menos 3% de mantenimiento de los ejércitos lo cual estará genial porque nos ahorraremos pues el 3% que a lo mejor no será mucho pero a la larga será un ahorro bastante hermoso bien por otra parte me gustaría por ejemplo claro es que es que si me voy a ver vamos a ver están menos 92 pero luego 4 ¿no? porque ya empiezan a estar contentos si hago así menos 6 vale pues nada se quedarán no 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 aquí no aquí vale por cierto por cierto tenía que hacer algo una misión o algo no 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 estoy seguro ahora objetivos fijaos eh controla completamente no 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 yo digo misiones activas ahí está crea una flota en el siguiente esto no lo he visto yo recompensa 500 una flota en pella una flota tío bueno pues nada vamos a ello ¿no? reclutar a una gente no reclutar fuerzas que sería reunir tropas que sería reunir hombre pudiendo pillar uno de estos prefiero plitas la verdad ¿qué quiere que te diga? reclutamos no nos cuesta nada y recompensan 500 de oro genial y la llamada del mar ¿esto qué es lo que hace? a ver eh más 2 a la capacidad de reclutamiento de la flota o sea que podamos reclutar más unidades pero me da igual durante 4 turnos pero me da igual eso lo que si me viene bien es el dinerito tesoro más 500 que no sé si se me ha puesto se me dará en el turno que viene que creo que será en el turno que viene porque yo aquí no he visto ningún aumento y vale vamos a ver cómo está todo esto de momento esto más o menos bueno cuesta dinerito ¿no? menos 1 al orden público ojo pero más 5 en alimentos lo cual no está nada mal no puedes construirlo no tiene fondos suficientes cuesta 900 tampoco tendría el turno que viene vale de todas formas aquí también tenemos ojo más 2 al orden público y más 2 a la influencia cultural helénica vale genial aquí que tenemos para desarrollar en Larisa vale tendríamos esto lo que pasa es que cuesta bastante cuesta muchísimo vale y aquí en Pella que es lo que tenemos bueno esto es lo que queremos hacer ¿no? que además cuesta 3000 para ello también tenemos que que bueno que investigar esta tecnología y y prácticamente no mucho más podemos hacer aquí vale vamos a ver cómo están es que tampoco soy muy bien a ver cómo está la ciudad esta es que no sé cómo verla detalles aquí este detalle fijaos ingresos demás impuesto vale si le quitamos lo impuesto fijaos cómo se me pone tampoco veo que haya una diferencia no 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 le dejamos lo impuesto está claro y a esta qué le pasa a ver esto es detalle de provincia pero de qué será de la región completa ¿no? y si cambiamos aquí cambiará correcto aquí cambia ¿no? fijaos aquí hay menos pero aún así hay bastante la verdad es que estamos teniendo bastantes problemas con el orden público ¿eh? que no público en fin deberíamos ir también a por chavales que es demasiadas cosas en fin vamos a finalizar de momento a ver vamos a ver las arcas un momentito ingreso fijaos cómo estoy de momento hay que mantenerse aquí y estoy perdiendo estoy perdiendo dinero estoy perdiendo dinero vale siguiente 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 hasta aquí no voy a llegar es que tengo problemas con los maldita pella tío que es que si me voy en menos 6 en vez de más 4 en fin vamos a finalizar turno como veis estoy sufriendo estoy sufriendo porque joder se me complica bastante la verdad que empezar con esparta es bastante complejo al menos al principio por lo que estoy viendo fijaos 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 quién viene ahí quién está aprovechando toda la calma que hay para atacarme me cago en panini que asquerosos son los de piro pero van a morir van a morir y tanto que van a morir chaval y tanto que van a morir loco dinero voy a tener bastante poco aún así me viene bien luchar porque voy a tener menos ejército que mantener y lo cual pues obtendré más dinero como veis cada vez estoy obteniendo un poquito más dinero eso está genial la ruina vale pella si que quiero que te diga investigación completada genial asentamiento militar vale más cosas más cosas más cositas aquí tengo helenización que son cinco turnos pero son menos tres por ciento al coste de reclutamiento y menos cinco al coste de reclutamiento de agentes lo cual no me interesa porque es el reclutamiento no no es como este que es el mantenimiento que es muy diferente vale de los mercenarios digo ostras me ha asustado vale este tampoco me interesa del todo menos cuatro por ciento al coste de reclutamiento de ejército lo ven este si menos cuatro por ciento del coste pero claro para llegar a este son dieciséis turnos lo cual es demasiado abusivo y para llegar a este son veinticuatro turnos estaría genial obtener el menos cuatro y el menos seis pero es que es demasiado es demasiado son demasiados turnos así que no eh menos tres coste de mantenimiento de toda flota para esto es por mar así que no me viene tampoco bien por lo tanto pasamos aquí que tenemos primero menos dos no perdón más dos por ciento al ataque cuerpo a cuerpo a la defensa cuerpo a cuerpo y a la bonificación de carga esto está bien en cuanto a la lucha y al combate se refiere pero claro permitir construcción más cuatro la velocidad en carrera más cinco la está está bastante bien como veo pero no me da ninguna mejora a lo que viene siendo económica ¿no? militar sí pero económica no vale y estos son asedios que no me interesa bien economía necesitamos esto así que venga vamos a utilizarlo y impuestos sobre el ganado menos cuatro por ciento de los costes de producción más cuatro por ciento tampoco me interesa esto más tres por ciento de los ingresos ahora bueno es que es el comercio el comercio como vemos es bastante importante más cinco la riqueza proviviente de agricultura todas las regiones menos cinco por ciento de los costes de construcción menos seis por ciento de los costes sí pero es que esto me da igual vale esta es la única que tendremos aquí por aquí que tendremos más y la riqueza de cultura vale este lo ves este ya está más interesante este no pero bueno esto sí creo más dos ingresos de impuestos esto también está bien si esto mejora económica un poco pero bueno de momento vamos a centrarnos en lo que viene siendo precios bajos creo que bueno con ello podremos pillar una posada y tener todavía más comida y luego ya preocuparnos un poco más por pillar impuestos que por cierto a ver si me preocupa ahora más siete ojo siete y cinco este es fundamental en esta granja pero bueno tenemos también aquí que sería más cuatro lo ves esto también sería fundamental porque aparte de alimento da más ciento cincuenta la riqueza por cultivos y más seis por ciento este estaría muy bien en esparta que más cosas que más cosas a ver a ver a ver a ver por aquí es que como veis no tengo dinero no tengo money para ello tío no tengo money tío lo veis esto estaría genial pero es que no tengo dinero no tengo money 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 vale de todas formas lo que tenemos que hacer ya es directamente atacar es que no puedo hacer otra cosa que es que no puedo no puedo esperar más sé que esta se va a quedar fijada en menos doce pero eh como que no llego pues me cago en panini vale vamos a hacer una cosa que es un poco loca pero la voy a hacer que sería atacar aquí que espero como ven me pone dos rayitas como me ponía en la anterior partida me la ponía pero claro me la ponía una debajo de otra y a lo mejor me pude confundir por eso fijaos fijaos genial pues nada vamos a atacar podríamos resolución automática pero vamos a perder demasiados hombres y tampoco es plan o si o si es plan fijaos 87% 89% a ver como vamos es que son grandes hombres eh es que tampoco me interesa vale vamos a que hacemos lo luchamos o no lo luchamos es que luego viene lo que viene tío que es perder el general y no y no vamos a cancelar y vamos a atacar directamente nosotros supongo que nuestro ejército vendrá detrás nuestra o algo vale pues ya estamos aquí tenemos que comenzar directamente fijaos que tenemos no tenemos cosas en plan para tirarle bolas de fuego o cositas así pero bueno vale estamos aquí tan tranquilamente nos vamos a poner aquí y vamos a darle a comenzar espero el compañero no sabe donde está así que genial perfecto vale por aquí como veis tenemos nuestro ejército el cual se va a enfrentar a estos y estos además están viniendo a por mí están viniendo a por mí lo cual no se esperan o no están huyendo bueno pues no lo sé la verdad voy a dejar a mi ejército aquí tan tranquilo y ya luego no sé no sé qué haré pero en fin como veis las unidades están yendo ya rápidamente por favor venga venga una cosa rápida please 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 venga una cosa rápida please vale mientras tanto me quedan estos jabalineros y parece que este no se está moviendo sí vale bien 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 vamos a darle la velocidad rápida y madre mía vamos a ver esta batalla que tiene pinta de ser bastante interesante recordad que vamos a luchar contra peltastas los cuales como ya sabéis pues a ver ahí lo pondrá munición tiene 7 tiene poca munición pero es bastante efectiva y dañina así que hay que tener cuidado con ello bien tenemos ya todas las unidades sacadas podemos hacer aquí y agruparlas pero no lo voy a hacer ¿por qué? porque lo que voy a ir a es agruparlas una por una así que nada estas unidades eh perdón no las he agrupado bien a ver este compañero se puede venir por aquí por aquí y por aquí ¿por qué pongo a los más débiles los flancos? porque voy a estirar las tropas y estos van a ser los que intenten es más este lo voy a dejar más por aquí y este por aquí ¿por qué este más a la izquierda? porque por la izquierda va a tener apoyo de esta unidad bien espero que no mueran mis generales ninguno de ellos todos la verdad así que nada podemos empezar ya una cosa así genial y podemos agrupar guay ¿no? o sea ahora vale ahora ya se van a formar bien perfecto luego tenemos estos otros soplitas periecos los cuales los pondré más por los flancos todavía los meteré un poquito más si cabe control G y esta caballería también la voy a meter por los flancos vale aquí me he equivocado ahí está esta caballería se va a venir para acá ya rápidamente corriendo 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 aunque a lo mejor debería vale la otra caballería se va a venir para acá mejor ¿no? y luego tenemos honderos los cuales se van a poner por aquí rápidamente ojo ojo ¿a dónde están yendo? mierda han visto mi unidad lol lol bueno no pasa nada 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 vale lo bueno que su ejército está un poco revuelto lo malo lol ¿y esto tú? venga vámonos rápido amigo mío que soy tonto que soy tonto es el problema que soy tonto chaval que este me cago en panini tú que soy tonto que es joder si es que soy tonto no lo siento vale vámonos para atrás ya rápido 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 la hemos liado de una forma increíble no bueno la he liado mejor dicho ¿no? la he liado de una forma increíble no lo siguiente me cago en panini chaval a ver me cago ¿por qué esto va tan mal tío? a ver ya venga corriendo 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 luego me cago en panini como la he liado señores vale y estos otros por aquí vámonos vámonos necesitamos ayuda venga ¿por qué se ha quedado parado la unidad esa? vale venga y estos dos ya rápidamente por aquí que mal lo estoy haciendo que mal lo estoy haciendo pero bueno vale estos están yendo a por ellos así que nada tienen que aguantar mi general estos se van a ir por aquí para que no le puedan disparar proyectil fijaos como están dándole al asunto y nada estos que se acerquen por aquí y estos que se aproximen más todavía para acá vámonos 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 vale están huyendo así que nada lo dejamos por aquí vamos a avanzar un poquito más ahí está y si cabe nos ponemos así rápidamente y vamos a ver a ver a ver a ver muy pesada vale perfecto pregunta que hacemos de momento vamos a quedarnos así en silencio y aquí tenemos peltastas a ver necesitamos empezar a cargarnos los que tengan menos armadura supuestamente vale por aquí lol vale creo que vale intentaré que aguante me cago en 10 vamos a llevar un poquito de lo que viene siendo caballería porque es que si no me van a reventar el general y es lo que yo no quiero es lo que yo no quiero es que lo estoy haciendo fatal perdonad ahora perdonad ahora pero es que lo estoy haciendo muy muy mal vale a por los hoplitas y estos vale no pueden disparar rápidamente pero da igual no pasa nada y estos pues nada avanzar por aquí y estos a cargarnos a estos es que no no vamos a poder vale a por el general corre 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 esto a por estos y esto a por estos venga vámonos 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 vamos a poder vamos a poder perfecto venga perfecto también y vamos a rodear vamos a rodear vamos a rodear estas dos unidades que vengan para acá y esta que entre ya para acá corriendo 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 esta unidad está aguantando si señor mi general está aguantando como un campeón señores como un campeón esto vamos a quitarlo para que así puedan luchar mejor fijaos como se está yendo su caballería que espero que no me no me acabe matando mi otra caballería así que genial esta unidad va a huir rápidamente y estos se tienen que dar la vuelta porque lógicamente nos están haciendo un poco de daño mientras tanto estos a disparar por aquí a disparar por aquí rápidamente porque hola a disparar ya rápido 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 fijaos que masacre fijaos que masacre que se me laggea hasta el juego y todo fijaos que maldita masacre loco fijaos que maldita masacre en fin lo dejamos y estas unidades para acá bien mientras tanto estas otras para acá y esta unidad que vaya ya a cargar a por esta otra genial genial vale esta unidad no esta unidad si bien a por esta unidad y esta a por aquí mientras tanto esta caballería que vaya aquí e intente hacer algo y estos a cargar bien y estos por aquí por aquí por aquí por aquí para rodear vamonos 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 y estos aquí igual muy bien estos también van a estar por aquí para rodear vamos a cargar ya del tirón del tirón del tirón esta unidad que hace por favor que cargue por aquí por la retaguardia y esta igual venga vamonos y estos que se quiten de aquí muy bien muy bien muy bien esta unidad pues de momento creo que está bastante bien vamos a hacer una carguita simplemente para llamar la atención y estas unidades que empiecen vale estas unidades se han quedado sin nada fuera y estas otras unidades se han quedado con mucho todavía así que nada a por ellos y a por ellos venga vale vamonos 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 continuar continuar esto esto tiene que ser una masacre chaval vale estos se van a quedar sin disparar ¿por qué? porque no quiero que empiecen a darle a mis unidades vale caballería la caballería que vaya por esto que son más rápidos y mi general pues este general ha aguantado lo que tenía que aguantar que es Cleómenes que es gran general mejor persona y fijaos vale la caballería ya se ocupa del resto de los piqueros ¿por qué? ¿por qué le doy a continuar? más que nada porque si huyen la facción seguirá con vida si me cargo a los suficientes unidades pues conseguiré exterminarla por completo fijaos la humedad y el reflejo que provoca que está bastante bastante guay bien esto no están disparando esto tampoco están haciendo nada esto se pueden quedar quietecito por aquí yo que sé y mientras tanto este y este pues que se pongan aquí a por ellos ya está genial ¿no? la verdad es que muy pero que muy bien así que nada terminamos ya prácticamente porque no creo que quede mucha más peña la verdad venga 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 una cosa así rápida incluso voy a parar a estos muy bien y a este también párate compañero y prácticamente ya huyen ¿no? ¿cómo? amigo que quedaba por aquí alguna unidad que otra ya está no por aquí quedan más unidades madre mía ¿dónde están tú? fijaos fijaos aquí queda uno que acaba de morir genial y ya está ahora sí ¿no? ahora sí seguramente habrá más que huyan pero ya no se puede hacer mucho fijaos aquí los animalitos y demás bueno lobos en fin vamos a abandonar y yo creo que al final no ha estado nada mal temía por mi general pero ha aguantado ¿no? así que nada finalizamos batalla ha aguantado lo que tenía que aguantar fijaos ha matado a 61 y él ha perdido nada o sea de 120 habrá perdido ¿cuánto? 20 30 unos 40 como mucho no creo que haya perdido más y ha matado pues prácticamente yo creo que habrá matado al doble ¿no? de los que han muerto así que está bien además suponiendo que han ido joder el ejército de Piro no era malo dentro de lo que cabía eran peores unidades eso está claro pero no era malo así que nada cortecito vámonos no me lo cargo ¿en serio no me lo cargo? ah no no me lo cargaré ahora esta vez vamos a matarlo simplemente ¿dónde estamos? por cierto estamos en la ah vale es que estamos al revés vale vale lo esto se parte ya está muy bien pues lo matamos y el terror de Ares sí señor de Ares perdón y fijaos se larga me cago en panín y que se largue tío me molesta eso muchísimo pero bueno supongo que ahora podremos simplemente con el terror de Ares aparte de mejorar nuestras habilidades detalles de la tropa que vamos a poner lanceros formidables podremos contra este ejército de caca así que nada vamos a por ello lo exterminamos automáticamente esta vez sí automáticamente por favor y ya está y todo muerto venga ay que no veo la animación hombre por favor me la has quitado en fin no pasa nada y aumentamos más detalles todavía si cabe así que sí ¿no? ¿y por qué esto no va? a ver a ver a ver a ver ahora que se había quedado como bugueado ¿no? bien aquí navegante que es porquería táctico más 8 la capacidad de movimiento cuando es un general está bien más 1 más 1 pues yo creo que más 2 yo creo que esto estará bien ¿no? digo yo además sobre todo porque quiero volver a lo que viene siendo fijaos menos 14 ahora ¿qué hago señores? a ver aquí no puedo llegar ¿no? además serían dos turnos vale pues me voy a guardar aquí y al menos estará menos mal y menos o sea y más menos menos contento no sé cómo explicarlo o sea su nivel de contento será más alto aún así siendo negativo será más bajo en fin no sé si me explica bien da igual luego tenemos aquí otras unidades que se van a ir para acá digo yo a ver vamos a ver ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? vale tenemos un buen ejército que está más 10 ¿y estos continúan en el asedio? ¿o es que no no es fina de Saturno? yo creo que todavía continúan ¿no? vale mi pregunta es estos están menos 5 venga vamos a ir para acá y que se tranquilicen un poco y se pongan más 1 más 2 o más 0 pero bueno también podemos hacer otra cosa que sería el comercio y las finanzas que no me convence para nada pero bueno de momento vamos a dejarlo por igual creo yo y ya está así que nada tendremos que hemos muerto bastante pocos eso también tengo que decirlo hemos muerto poquitos vale por aquí tenía yo caballería que costaba un dinero mantenerla pero ha muerto genial vale pues nada finalizaremos turno y acabaremos aquí la partida o el vídeo mejor dicho con otra vez unos cercanos a los 45 minutos pero es lo que hay fijaos aquí están luchando no sé si al final conquistará Tilis a Macedonia parece que lo está luchando y que todavía está ahí decidiendolo ¿no? eso que son más o sea son más numerosos en tropa pero claro también están asediando una ciudad y eso quieras o no lleva primero lleva su tiempo porque claro tienes que pillar artillería y segundo joder es una fortaleza así que es complicado ¿han descubierto? sí, sí ya sé que han descubierto oráculo de Delfo esto que cojones es de joven Apolo mató a la serpiente Pitón uuuh increíble cuyo cuerpo cayó por una grieta de la tierra en Delfos en la ladera del monte Parnaso ese paso ese pasó a ser el lugar sagrado en el que el oráculo recibió el don de la sabiduría del mismo Apolo y donde comenzó a acudir gente de todas partes para conocer el futuro en temas de gran importancia como asuntos del gobierno guerras o agricultura puesto que saber el futuro es una muy buena ventaja ¿no? la figura del oráculo también conocido como Pitia fue desempeñada por muchas mujeres cuando tenían que elegirla se la seleccionaba de entre el campesinado siguiendo el criterio de que su conducta fuera irreprochable o sea fuera decente y era llevada a la altura de Delfos una vez allí tomaba asiento en un trípode situado sobre la gaseosa sobre la gaseosa figura donde Pitón cayó dentro de la tierra y entraba en trance así en plan o sea los dioses le estaban penetrando en fin la sabiduría de Apolo se expresaba por su boca y los sacerdotes del templo expresaban a verso a verso o en verso sus palabras genial oráculo de Delfo y esto que es matía la riqueza providente de toda fuente genial más 4 el orden público por tur me guau chaval guau chaval si señor si señor fijaos el dinero mil no se que y mejorando bien 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 no lo siguiente muy bien muy bien vamos a ver como están ahora estos o sea están en menos 88 pero están en más 5 en vez de en 0 como estaban antes y esto pues bueno están igual porque es la misma región no en Macedonia en Macedonia no o sea si no vale y esta que es Grecia pues estamos a ver que lo vea me cago en panini estamos a ver aquí en 6 positivos y en 6 positivos obviamente porque es la misma claro está tenemos que intentar vale lo que vamos a hacer aquí o para el siguiente turno que lo voy a dejar preparado es esto si yo consigo hacer esto lo que pasa es que perdemos dinero esto vale aunque yo no gane mucho dinero o sea 15 no es nada me da igual yo creo que que merecerá la pena yo creo que va a merecer la pena fijaos 7 o sea aumenta y 8 yo creo que va a merecer la pena bastante bastante bien aparte de esto vamos a abandonar a esto y vamos a llevar a este aquí a ver si llegamos no a ver me cago en panini como que no llego tío que pringa o sea como que no llega tío vamos a ver pero como no va a llegar tío si estás al lado colega en fin la peña está todo lo que a ver menos 2 menos mal que tenemos este ejército aquí hombre también también lo que puedo hacer es quedarme aquí y con este pequeño ejército moverme moverme hacia aquí y cuántos turnos serían tampoco serían tantos serían dos turnitos a ver vamos a ponernos aquí a ver qué pasa menos 7 y a ver este va a ser dos turnos sí o sí no así que ya da igual vale y si nos metemos otra vez aquí qué pasa dos y esto dos también no genial genial me mola más esto eso sí tengo que tener luego cuidado por si nos atacan por aquí porque esto está desprotegido eso sí somos bastante así que genial bien en el siguiente turno y en el siguiente vídeo iremos a a por a polonia y espero exterminar la facción de piro además como no son muchos es mejor llevar a una unidad que sea pequeñita también la debería haber dejado aquí la verdad y así seguir pues mejorando las unidades porque están un poco de caída ¿no? pero bueno en fin es lo que hay así que nada espero que os haya gustado lo voy a dejar aquí la verdad porque más yo creo que sería pasarse ya hemos llegado casi a los 50 minutos así que nada espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós